Oiga, los problemas de salud mental, como la depresión, también la ansiedad, han crecido, como ustedes saben, en los últimos años, entre los famosos. Así es, y es un tema que... Y entre también y en general. Es así, es así, es un tema bastante delicado. Y María Hurtado habló con Luis Coronel, y el joven cantante le contestó todo sobre lo que está pensando y lo que ha pasado con este tema de la depresión. A ver. Luis Coronel es un hombre sensible y por eso alguna vez temió que lo juzgaran y hasta lo criticaran. Uno se traga todo su dolor, uno se traga todos sus sentimientos, que incluso pues llega hasta el suicidio. Y realmente lo digo, hay que hablar, hay que no tener miedo y perder como que ese... Oh, los hombres no lloran, claro que lloramos, nosotros somos seres humanos, batallamos, sufrimos, tenemos sentimientos. Fue por eso que el cantante sufrió una fuerte depresión al morir su padre. Varios de nosotros, hombres, nos preguntan, hey, ¿cómo estás? Pero realmente no estamos bien. Eso sí es importante, si te sientes triste, si te sientes solo, habla con un compañero, con un amigo, no te quedes callado, no escondas que no estás bien. Al contrario, es normal no sentirse bien, es normal sentirse triste, agobiado. Otro problema que fuertemente lo golpeó fue al enterarse que estaba casi en la quiebra por culpa de la deslealtad y malos manejos en su carrera de alguien quien él consideraba su hermano. Fue por esto que casi pensó hasta en abandonar su carrera. Hay que quererse, hay que amarse a uno mismo, hay que aceptar, hay que perdonar, hay que dejar ir todos los problemas y pues enfocarse en el futuro. Hoy Luis Coronel se encuentra mejor que nunca, lleno de paz, experimentando una nueva etapa como conductor y además se prepara para regresar al ruedo musical. El tiempo que he tomado de descanso, he estado componiendo varios temas que ahora sí están bajo mi autoría, que es lo más importante creo que para un artista, que sea dueño de su carrera, de su nombre. Me he preparado o he trabajado mucho tiempo para poder llegar a este punto y este verano pues para junio o julio vamos a presentar un disco, primeramente Dios a todo el público. Me encanta verlo de nuevo sonriendo y saliendo adelante. Una de las jóvenes promesas que en tantas ocasiones lo ha visitado aquí en El Gordo y La Flaca y que hemos vivido su historia y lo entiendo. Los hombres sí lloran. Total, total. Los hombres sí son seres humanos que pasan por las mismas cosas que las mujeres. Son menos sensibles que nosotras y es, lo entiendo. O es que vivimos en esa idocicracia de que el hombre no llora, entonces a veces nos aguantamos el llanto. Y yo conozco personalmente a Luis Coronel y la verdad que siempre ha sido una persona carismática, ha sido sonriente. Y el que hable de esto me gusta porque te hace dar cuenta de que a cualquier persona le puede pasar. Le ha pasado a Britney Spears, a Michelle Obama, al mismo Chicharito. Y al hablar de estos temas es importante, sobre todo cuando son celebridades. J Balvin, Lele Ponce, todos han hecho hasta documentales, han hablado de hecho, han sido muy abiertos para que ustedes entiendan el público. Y se puedan inspirar. Que hasta los famosos llenos de dinero y una vida que parece perfecta, tienen sus tormentos mentales. Así es. Bueno, le mandamos besos a Luis Coronel. Ay, lo espero aquí. Ay, lo espero aquí.